Y en los próximos días ya cuando podamos tener perfeccionados esos planes vamos a ir a visitar a todo el liderazgo político de nuestro país para poder de consenso estos momentos tan difíciles buscar soluciones, escucharlas, modificar algunos de nuestros planes y que a partir del 16 de agosto nosotros podamos empezar a tomar medidas con todo el pueblo dominicano y todos sus sectores políticos, económicos y sociales unificados con un solo objetivo, salir de esta grave crisis y que los mejores momentos de la República Dominicana estén por venir. Y eso solo lo podemos lograr todos unidos. Gracias. 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 Gracias.